Dieron de baja la semana pasada entre 10 y 15 prestadores. Según lo que escribe la Presidenta de la Obra Social, es por una cuestión económica financiera que está pasando hoy la Obra Social. Es algo que no cambia lo que venías diciendo en los últimos años. Sí, va a llegar un momento que esto no se sostiene más. Pero el único perjudicado es el del afiliado. Yo siempre quiero recordar que los aportes que entran en la Obra Social son aportes de los afiliados. ¿Aporte y contribuciones? Es plata del afiliado. Y ellos están administrando los recursos nuestros para prestarnos servicios de salud. Cuestión que nos está pasando. Es más, el problema que tenemos hoy en la Obra Social, lo venimos denunciando hace cuatro años. y la verdad que la realidad que dice el Gobernador que pasa en la Obra Social es la realidad de él, pero no es la realidad de los afiliados. ¿Qué cambia, vos que estás viendo desde adentro ahora, para que tomen esa decisión? Y cambia que a la mayoría de los prestadores le deben cuatro meses. Y es como las farmacias, tienen un corte de servicio por cuestiones de pago. Pero la semana pasada le pagaron a las farmacias convenidas el mes de noviembre. A través de FACAF, siempre insisto, que lo pagan a través de un tercero, el mes de noviembre. Le deben enero, febrero, y ahora incorporaron marzo. Claro, pero digo, dentro del directorio de los EF, es lo mismo de lo que venía pasando. ¿Se modifica algo que haya tomado esta decisión ahora, tajándose de esta forma? Y la decisión dice que es por la falta de la parte económica, pero los que dieron de baja son kinesiólogos, odontólogos, que ya no teníamos. Se había concentrado todo en un centro, que también le están dando de baja. Y el que está a la deriva es el afiliado, porque no encuentra prestadores, tiene que pagarlo de su bolsillo, aparte de lo que ya aportan. Y te dicen, no, la obra social te va a reintegrar, y a los que presentan reintegro, hace como cuatro o cinco meses que no le pagan. Inclusive el viernes entró un amparo por un medicamento, que lo que detalla el afiliado al juez, me dijeron en diciembre que me iban a reintegrar, y todavía hoy, abril, estoy esperando que me reintegren el medicamento que tuve que poner de mi bolsillo.